¿Quién se despertó? ¿Vos? ¿Meso, un beso? ¿Meso, un beso? ¿Meso, un beso? Beso Beso Buen día Buen día, dame un beso Beso ¿No? ¿No me vas a jugar? Ay, ¿le haces ojitos al teléfono? Guau, mi madre A ver esos ojitos Ay, qué linda Qué linda, bebé Toda despeinada ella Ay, qué linda A ver, mamá Más de lo mismo Mua 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 Cheque esos cinco Muy bien Otra vez más Bien, beso Mua Mua No No, eso es mordida Eso es mordida Eso es mordida Que Mua 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 Que Mua Mua Mua